La nueva prueba por el presupuesto semanal tiene a los habitantes sin dormir en la casa de los famosos. Osmel Sousa es el personaje que se ha llevado las miradas y los aplausos del público, pues el zar de la belleza no se rinde y ha participado en todas las pruebas. Durante esta semana ha corrido para ayudar a sus compañeros en esta dura prueba por el presupuesto. La nueva prueba de líder en busca de ganar el presupuesto completo tiene a todos los habitantes prácticamente sin dormir. En la casa de los famosos se han ubicado una serie de alarmas que las celebridades deben apagar en el menor tiempo posible. El tiempo que mantienen oprimiendo un botón se irá a su mando. Y esta noche, durante la gala de este 17 de febrero, se sabrá si lograron ganarse el presupuesto completo o si por tercera semana consecutiva se quedarán solo con el 50% de este. Las alarmas están repartidas de la siguiente manera. Una en la sala, en la parte del balcón, la segunda en el jardín y la tercera en el closet. En la pantalla de la sala aparecen los nombres y los colores que cada pareja deben apagar. Todos han participado y el público del 24-7 está encantado con el mismísimo zar de la belleza, quien ha corrido a más y mejor con tal de apagar sus alarmas. No cabe duda que esta nueva dinámica dentro de la casa de los famosos trae un revuelo entre los habitantes, pues incluso hasta Arturo Carmona tuvo que salir corriendo en ropa interior para poder lograr apagar el botón y así contribuir a que todos puedan lograr obtener el presupuesto completo. Por otra parte, la nueva nominación en la casa de los famosos dejó en peligro a Madison, Pepe, Aleida y Rey Grupero. La estrategia es clara. Los habitantes del cuarto agua quieren que Rey salga eliminado y por esta razón han complicado el proceso de salvación para Aileen, la líder de la casa en esta semana. Gracias por ver el video.